Los 1800 estudiantes del Instituto Kennedy de Pereira se encuentran asinados todos los días para recibir sus clases, dado a que 13 aulas se encuentran cerradas porque aún no se han hecho las reparaciones y reformas correspondientes después de que la institución sufriera por el vendaval del pasado enero, la granizada de febrero y el temblor de marzo. Algunas columnas y paredes no se encuentran en condiciones para sustentar todo el concreto de este instituto, que lleva 75 años en pie educando a los niños de la zona. Tengo ayuda de la alcaldía, pero ha sido muy poca, tanto que nos tocó cerrar toda esta parte donde estamos en este momento. Se están destruyendo tres salones, donde la alcaldía dice que va a construir siete salones más, pero toda esta parte donde estamos está cerrada porque los techos están a punto de colapsar. Entonces estamos en un pico y placa manejándolo en 18 salones no más. Desde mayo se cerraron las aulas una vez que la unidad de la gestión del riesgo visitó el plantel y concluyó que corrían peligro los niños. Si seguían recibiendo clases en estos salones que hoy se encuentran abandonados cerca de escombros y pupitres. Pico y placa, acá el pico y placa se estudian martes, miércoles, jueves y se van para la casa lunes y viernes. ¿Por qué? Porque no tienen donde estudiar. Eso es insólito que donde hay tantos salones, donde hay donde meter tanto niño a estudiar, lo tengan que mandar para la casa para que otros puedan entrar o ocupar el puesto. Pues en ese momento ellos están perdiendo dos días de clase, porque les tocó pues para no mandarlos solamente a hacer nada a la casa, les tocó hacerlo el plan pico y placa, que les toca los martes, miércoles y jueves. Lo que es los lunes y los viernes los niños se quedan en la casa. No es verdad que ellos van a quedar estudiando porque el niño es niño y ellos buscan su forma de jugar y invertir el tiempo en otras cosas. A ver, por ejemplo, un ejemplo pequeño es este de la coordinación de convivencia que le hemos convertido en aula, con miras a brindarle la educación que merecen los niños, pero pues ustedes pueden ver que están muy asignados porque no es un lugar apto para ellos. Llevan acá en esta aula, llevan dos semanas, una semana, apenas después de vacaciones, porque antes ellos solo estaban recibiendo clase tres días y nos preocupa mucho porque es un grado primero. Hay grupos de bachillerato que solo asisten cuatro días y grupos de primaria que solo acuden tres veces por semana a clase. Y dado a gran número de estudiantes y el poco espacio para ubicarlos, ahora los niños los han trasladado al Centro de Recursos Educativos Municipales CREEN en aulas improvisadas. Eso es muy preocupante para nosotros como padres, entonces esperamos de que el alcalde por favor nos haga presencia acá en el colegio para ver la situación en que está en el momento y lo necesitamos muy urgente. Ojalá nos pueda resolver estas cosas lo más pronto posible que podamos porque estamos muy preocupados por la educación de nuestros hijos. Nos hemos dirigido a la personería, a la Secretaría de Educación, pero no nos atienden porque las personas encargadas del tema no se encuentran allí, entonces no hemos podido tener respuesta en cuanto a todo lo que necesitamos porque necesitamos una solución pronta para que los niños no estén en esta situación. Y estas son las clases improvisadas que en este momento los niños del Instituto Kennedy se encuentran en la zona de la CREEN. Aproximadamente son 60 niños que se encuentran estudiando y que están esperando que 13 aulas sean abiertas para que ellos puedan ser reubicados. De momento padres, docentes y alumnos siguen en espera que su instituto sea reformado para poder reabrir las aulas, ya que dentro de poco realizarán una marcha por el bienestar de estos pequeños.